Bueno, y aquí estamos con Hermes. ¿Qué tal, Normita? Buen día. Hoy estamos de colores complementarios, como decía Mónica. ¿Viste? Sabés que se contrarrestan las energías. Ajá. Hay una... Nerón, cuando veía el espectáculo en la arena donde los leones se comían a los esclavos, lo veía a través de una piedra de jades verde, porque de esa forma se veía menos impresionante. ¿Ah, sí? Fíjate que el uniforme universal de los médicos es verde, porque eso hace que la sangre se vea menos roja, menos impresionante. Ajá. ¿Está? Así que es como que se neutralizan los colores. Se neutralizan los colores. Pero estamos bárbaros. Se aporta el color de esperanza y el color de creación. No, este es el verde perejil, Norma. Es un poco más oscuro el perejil. Yo soy adicto al perejil, ¿eh? ¿Ah, sí? Me como unas ensaladas de perejil y algún día les paso la receta. Es buenísimo, tiene mucha vitamina. Tiene mucha vitamina. Para adelgazar, es anti-age y es gran purificador de los riñones. Sí, sí, el perejil es muy bueno. Yo me hago una ensalada, me como una ensalada de perejil con tomate, cebolla y limón, mucho limón. Ah, ¿qué tal? Mirá vos. Probálo, probálo porque es muy parecido al tabule de la comida árabe, ¿eh? Sí, sí. Pero ensalada, ¿eh? Ensalada de perejil. Yo voy al supermercado, veo los ramilletes de perejil frescos y me hace agua la boca. De rico que es, es rico, rico, ¿eh? Lo voy a probar, lo voy a probar. Bueno, hacemos el delantero del pantalón. Del pantalón de talla especial, ¿eh? Talla especial. Bueno, vamos a trabajar, y esto quiero hacer una aclaración, porque me llaman, dicen, yo tengo otra medida, una medida abajo, soy de tal talle. Generalmente los gordos o las gordas, tenemos un talle arriba y un talle abajo, distinto, porque no se engorda todo parejo. Por eso yo voy a trabajar con las medidas de una chica que se me ocurrió, la voy a invitar a salir, 120 de cadera, 100 de cintura, ¿está? Pero porque la inventamos, esto no es un talle, porque no me interesa que aprendan a hacerlo con las medidas de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo 100 de cadera, perdón, 120, voy a hacer un rectángulo de 30 centímetros por el largo del pantalón. Empezamos siempre con el rectángulo que contiene al molde, tomé 100 de largo del pantalón, contorno de cadera 120, o sea que serían 30 centímetros, y fíjense que tengo dos alturas más, la altura de cadera, que son 22 centímetros, y la altura de tiro, que son 30 centímetros. Yo les dije que tenemos en la tabla una altura de tiro que siempre conviene mirarla en la tabla porque es muy difícil de tomar en la persona. En los talles grandes, y sobre todo cuando nos vamos a gente que por ahí tiene 140, 150 de contorno de cadera, es muy incómodo tomarle el tiro del pantalón, porque aparte hay que tomarlo sentado, la persona no se sienta tan bien, todo el mundo no se sienta derechito, entonces tomen como altura de tiro la misma medida que tomaron para el cuarto de cadera. Es decir, que si yo acá tomé 30 centímetros, también tomo 30 centímetros la altura del tiro, así no se van a equivocar. Y a lo sumo, si le queda un poquitito largo de tiro, se toma después desde la cintura. No la tomen esa medida porque a veces es una medida muy incómoda de tomar. Sí hay una medida que le tomamos a los gordos, o sobre todo a la persona muy obesa, que es el largo total de tiro, que yo paso el centímetro por la entrepierna hasta acá atrás, bien pasado todo el centímetro así, y después eso lo voy a controlar en el molde, pero toman esa medida con 2 centímetros de holgura. Es decir, por ejemplo, tomaron 60 centímetros, 62. 62, 2 centímetros de holgura. Bueno, y empezamos a dibujar el tiro del pantalón. Lo primero, el ancho del tiro es el 15% de la cadera, o sea que si yo acá tenía 30 centímetros, el 15% son 4 centímetros y medio, y bien redondito como si lo hicieran con compás. Entonces, desde ese punto, abajo a la botamanga, en línea recta, yo voy a tirar la costura, digamos, interna de la pierna del pantalón. Y fíjense lo que pasa, se me ha torcido la pierna, la pierna se me hizo así. Entonces, del lado contrario, del lado contrario, tomo los mismos 4 centímetros y medio que tomé en el tiro y lo saco acá, 4 y medio, y lo llevo en línea recta al mismo punto, que es a la altura del tiro del pantalón. Fíjense que yo ya la pierna, una pierna dibujé. Les aclaro que cuando trabajamos con una medida ancha de contorno de cadera, seguramente nos va a quedar una pierna muy ancha, muy gruesa, que no es lo ideal para los talles grandes. Yo digo que en el talle grande, dispárenle a los palazos, por ejemplo. Si vayan a un pantalón un poquito más ceñido, de más de línea, porque eso las va a hacer más delgadas. Entonces, cuando hagamos la espalda, que la vamos a hacer acá arriba, vamos a también achicar la pierna del pantalón. Entonces, vamos a ver el tiro, 2 centímetros y medio de bajada en el centro, y miren lo que voy a hacer. En el tiro central, en vez de sacarlo recto, voy a dibujar apenas la pancita, porque en estas medidas yo tengo pancita, yo no, la gordita que está acá tiene pancita. Entonces, hay como que dibujarlo. Esto, si hacen eso, le van a sacar los bigotes al pantalón. 2 y medio de bajada, y dibujo la cintura apenas redondeada, y esta forma de cintura también va a tener que ver con dónde, un poco lo vamos a ir retocando, un poco a ojo, porque si le estoy haciendo este pantalón para una señora grande, seguramente va a querer el pantalón acá, arriba de la panza. Y si quiere una chica jovencita, a lo mejor lo quiere con más bajada, porque lo quiere más de tiro bajo. Entonces, hago, tomando desde aquí el cuarto de cintura, que son 25 centímetros, más los 2 centímetros que yo le voy a dejar a la pinza, son 27 centímetros, y una pinza de 2 central, que la puedo dibujar en cualquier parte de la cintura, más o menos en el centro. ¿Cómo dibujo la cadera? La cadera en los talles chicos se termina así, y apenas redondeadita, porque si no empieza a ser como, no como bigotes, empieza como a aflojar en la zona de la cadera. En las gorditas, fíjense, generalmente tenemos la primera altura de cadera, que es donde está el vientre, donde está esta gordura de acá atrás, entonces vamos a terminar ahí la cadera, como la primera altura de cadera muy marcada, que es la formita que va teniendo la gordita. Entonces, este pantalón, con la pancita, con la cadera marcada, después vamos a retocar la pierna, y sí yo les diría que al tenantero del pantalón le vamos a agregar siempre un poquitito más. Eso saca esos pliegues de atrás, viste que las gorditas veces que van con los bermudas en la playa, se le meten para adentro. Claro, darle un poco más de recorrido al tiro de entrepilas. Al tiro. Porque el tiro, aunque quede un poquito flojito, va a quedar mejor. Va a quedar mejor, sí. En la próxima que voy a enseñarles, no hace tampoco los bigotes. Claro, si no se empieza, ¿sabés qué pasa? Si este recorrido es cortito, se empieza a meter atrás, entre el pantalón, que es un defecto muy feo. Queda feo, sí, sí, sí. Después voy a dar la próxima, los secretos de qué tela hay que usar. Pues la gordita no puede usar tela que tenga mucho poliéster, porque si no, las piernas rozan y se empieza a pegar el pantalón. Necesitan telas de buena caída. El cine, en ese caso, sí. Seguimos la próxima clase. Hay lindas telas de vestir también. Sí, son caras, a veces de pura lana, puro algodón. Que son las que no generan electricidad. Las que no generan eso. Porque si no se forma la electricidad, uno sale a pasear con una gordita y va y camina, camina, después le quiere tocar la pierna, no, no, le tiene un pantalón de 220. Porque juntó electricidad. No, 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 no. ¿Y cuántas juntaste vos? Ay, sí. Son pulos, pulos. Creo que te tienes un chispazo. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Norma, gracias. Y ahora continuamos con el maestro Jorge Rubiche, que nos decora una vajilla. Gracias. 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 Gracias por ver el video.